¿Chimon te dice? No, este es 4x4, 3 entradas, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 10 Po en mes, jevi... ¡Los, los, los, los! ¡Eso mano es de la revanda! ¡Los, los, los! Dime hermano, ¿cómo voy a dar? Si tú sabes que con las rimas voy a constatar Tú eres la playera de Ricky y tú la de Santa Claus en verdad Te mando a otra dimensión, Gran Puz te roba la Navidad No lo haces a Dios, este puto cada vez se parece para la reta Dios No, tú qué me vas a decir cabrón No vales verga Así que sí, por esas notas, de hecho las que tiro ya no las anotas De tres, de cuatro, de cinco me parezco a Santa Claus No es muy bien este, aviento pelotas Yo valgo verga y que prospera Yo valgo verga cuando estoy en la acera Yo valgo verga y si te quitas la verga Dime cómo puedes vivir si no tienes a ella Este puto lucha está en la cima Tira bolas porque nunca tira rimas Está pendejo aquí en la tarima Son los minvergas, pero no sé quién son No sé quiénes son, así que lo quiso Por eso yo sé que frente a ti se improviso Nada de decir que no tiro bolas, claro que no tiro rimas Yo disparo, no improviso Quiénes son estos pendejos si se ha rapeado y le voy a contar Quiénes son estos pendejos no recuerdas el nombre si la barra al rapear Y así yo lo hago Trae más de vago, también hace vigen Chao, porque no te lo hago así Esto tampoco, está muy frágil Está muy frágil Eso lo noto, con huesos de cristal Un mago todo roto, como te hago En eso me enfoco Un virgen desde hace mucho no es insulto Gay tampoco ¡Fuez, huevo! ¡Fuez, huevo! ¡Fuego basta Ruido! ¡Fuego basta Ruido! ¡Fuego sisters! ¡Fuego sisters! ¡A la cuenta me ayudan! ¡Tres, dos, uno! Se la damos Se la damos En 3, 2, 1 No me la cuenten así Por eso es fácil Es lo que querés Nada voy a decirte para ti No te lo cuento otra vez Nadie me puede decir Desde 3, 2, 1 1, 2, 3 Es el primer juez Que se pone la soga al cuello En frente de un pez Me pongo ante la soga al cuello Y la aprieto solamente porque hermano Créeme, me desprecio Si me pongo yo la soga al cuello Me pongo quieto Y espero a morir Para recordar a mis aposentos A mis aposentos yo no sé Por eso salte Nada de eso Lo que dices Puedes tirarlo en balde Triste Mente Siente en este ámbito El ámbito Que tiras mueve piezas El mío está vestando Naive Yo soy el dinero Sabes que cada vez que rapeo Yo me prendo hasta en fuego Ya lo que es la dama de Gampito Soy Gampito Yo a la dama Yo la muevo Como quiero Con mis dedos Dale Y por eso Te aseguro Nada de eso Tienes potencial Eso no lo dudo Puedes prenderte Juego lo que quiera De decir Le más Haces mucho Quiero Mi piel Y yo Madre Haces mucho ¿Tienes potencial? Los Recuerden que la energía que le dan a los prestaleros es la que le devuelven Si no los apoyan no van a dar buenas batallas Venga banda, ayúdenme a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva aquí Cuido para que seña banda